Buenos días, Salvador. Iniciaron muy bien en este campeonato de golbol. Hablamos acerca de tu primer juego y de este equipo que se ve bastante fuerte. Pues, gracias a Dios, ganamos el primer partido del torneo de la región del Pacífico. Nuestro equipo es el equipo Guardabarranco GC. Hemos tenido un tiempo de preparación previo a este evento. Gracias a Dios, se nos dio bien el resultado. Ganamos 13 a 3 por knockout iniciando el segundo tiempo. Tuvimos un pequeño inconveniente que fue la inauguración primero y los jugadores no pudieron calentar como se debía. Entonces entraron fríos a la cancha y a lo largo del partido ya pudieron calentar. Así que por eso empezamos perdiendo 3 a 0, pero ya el marcador lo repusimos y no entró ni un gol más. Hablamos de este equipo, ¿quiénes lo integran? Tenemos con el número 1 a Dani Martínez, con el número 2 a Víctor Benavides, con el número 3 a Óscar Flores y con el número 4 a Kenneth Reyes. ¿Un equipo que está para llegar a la final y coronarse? Ese es el objetivo de ganar este evento, de dar lo mejor. Para eso nos preparamos con tiempo, porque son atletas y el atleta es el que está en constante entrenamiento, que está dando lo mejor y también el buen entrenador también que tiene que estar ahí en los entrenamientos. ¿Y cómo ves a los rivales? ¿Son 6 equipos en total? Son 8 equipos en total, son 2 grupos de 4, estamos en el grupo A, ya vencimos a MLB, tenemos enfrentamientos, el siguiente es contra la Asociación de Golbol, que es un equipazo, y tenemos también enfrentamientos contra Nueva Segovia. Y en el grupo B tenemos a Masaya, Nicaragua, tenemos a otros 2 equipos y que van a dar lo mejor. ¿Equipos o integrantes que ya se conocen, ya han estado en otros eventos y esto pinta para ser un torneo muy exigente y muy bueno? Claro que sí, todo torneo es exigente, si uno quiere ganar tiene que dar lo mejor, y eso significa que también se tiene que enfrentar contra los mejores y nosotros estamos preparados para eso. Dale pues, mucha suerte. Muchas gracias.